La organización internacional The Process of Love Foundation presentó su informe Los Acuerdos de Paz en El Salvador y la Construcción de Democracia, a 30 años de su firma, donde evaluaron los alcances de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, así también los del informe de la Comisión de la Verdad. Con mucho trabajo logramos investigar a fondo 32 casos y por medio de cifras evaluamos los patrones de 22.000 casos. Entonces es obvio que tal vez la deficiencia más importante de la Comisión de la Verdad es que no se fundó estudiar todos los casos de importancia, ni siquiera de manera de cifras estudiar todos los patrones de la violencia durante la guerra. Lo que sí intentamos hacer con el informe de la Comisión de Verdad era asegurarnos que en cuanto hablamos sobre tal o cual caso, tuvimos pruebas contundentes y suficientes para afirmar lo que se afirmó. Douglas Castle, quien fue el asesor jurídico de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador, indicó que en la actualidad no hay que descuidar los objetivos principales por los cuales fueron creados los acuerdos hace 30 años, donde es necesario un gobierno con división de poderes. Objetivos de los acuerdos de paz no eran solamente objetivos para hace 30 años, sino que son objetivos para siempre. Objetivos de democratización, de respeto para los derechos humanos, de fortalecimiento del Estado de Derecho. Estos son criterios para toda sociedad en todo momento, y eso si se aplican a la sociedad del Salvador de hoy, no es menos que se aplicaran a la sociedad del Salvador de hace una, dos o tres décadas y hasta el futuro.